Mi nombre es Héctor Botero. Estuve trabajando en Fresno, Tolima, en la frontera de la cordillera central de Colombia. Esta es la región de la cofe, un territorio de montaña que me moví de la escuela de adjunto a la escuela. Me obligó a continuar en español, así que es fácil para mí. Mi carrera profesional ha estado dedicada a analizar problemas de apropiación tecnológica en varios niveles, especialmente en la educación. Desde hace más de 30 años he estado involucrado en iniciativas para proponer soluciones sencillas, abiertas, colaborativas, que aprovechen en lo posible los recursos locales. Hace 15 años inicié la Fundación Carisma buscando apoyar a otros en sus procesos de apropiación de tecnología en el aula. En este proceso me convertí en un entusiasta del software libre, de los recursos educativos y del acceso abierto. En años más recientes mi vínculo con la Fundación ha venido disminuyendo, pero sigo presidiendo la Junta Erectiva. Aunque me encuentro pensionado, he aumentado mi relación con la zona en que nací. Viajo con frecuencia a Fresno y he iniciado y colaborado con varios proyectos, tanto en el pueblo como en las zonas rurales aledañas. Mi experiencia anterior y mi nueva relación con el Fresno me han puesto a pensar en un reto importante en el campo colombiano. ¿Cómo apoyar a los maestros rurales en lugares como Fresno para que integren de una manera significativa las tecnologías en la enseñanza cotidiana? Les voy a dar un ejemplo puntual de algo que me trasnocha últimamente. El gobierno colombiano ha distribuido recientemente cientos de miles de tabletas a los estudiantes de las escuelas públicas en el país. Es una idea sensata. Desafortunadamente estos equipos llegan a la escuela y muchos no consiguen usarlas, porque, como sucede en el Fresno, tienen muchas dificultades. En primer lugar, no logran conectarlas a Internet. La conexión en el campo es mala, vale mucho y las escuelas no cuentan con recursos. En muchos casos, la conexión es simplemente inexistente. En segundo lugar, aunque Colombia tiene programas modelo en la región que integran la tecnología y han invertido mucho en esto, estos programas han sido fuertemente centralizados. Los equipos se definen en Bogotá y llegan con materiales estandarizados. Esto no permite que los profesores desarrollen a cabalidad sus intereses, mucho menos da flexibilidad a los estudiantes para explorar los suyos. La no conectividad y la limitada capacidad de almacenamiento de los equipos no permite tampoco ampliar esta oferta con lo que hay en línea. Las tabletas se encuentran prácticamente archivadas. En un proyecto que adelantamos con la Fundación Carisma en otra región del país, en el Cauca, investigamos los retos de los docentes en zonas rurales para usar y desarrollar recursos educativos abiertos. A raíz de este proyecto, nuestro socio local en Popayán, IRED, construyó especialmente para una escuela indígena un servidor portable para crear redes inalámbricas. Al final del proyecto, la profesora usaba su computador portátil para integrar al proceso educativo las tabletas que el gobierno le había entregado y que ella había archivado hasta entonces. Esta red local está basada en software libre e incluye contenidos abiertos. Algo tan sencillo como esto, una red local a partir de servidor, solucionaría muchos de los problemas que yo he visto en Fresno. Sería una herramienta tecnológicamente apropiada para el problema colombiano y un primer paso muy significativo. Sin embargo, para que funcione la realidad diaria de otros pueblos debemos superar algunos obstáculos. Esta red local aún requiere mucho soporte técnico especializado para instalarse. Necesitamos pulir más la herramienta para que más profesores puedan instalarla con mayor autonomía. Se necesita poner más atención a la estrategia pedagógica que permitirá potenciar esta red. Hemos aprendido que la tecnología sola no es suficiente. Necesitamos procesos para poner a todos de acuerdo. Es decir, necesitamos manera de articular los recursos tecnológicos y humanos de cada escuela. Superar esas barreras no es tan fácil para un profesor rural. Este es el reto que quiero asumir. Escalar esta experiencia. Quiero lograr que la solución para desempolvar las tabletas que ya tienen las escuelas rurales viaje en una USB. Que una profesora pueda instalar la red local en su computador con unas instrucciones estándar escritas en lenguaje sencillo que ella pueda entender. Quiero facilitar el proceso de montar la red y conectar las tabletas. Quiero, además, que viaje material educativo que sea pertinente y acompañarlo con guías y propuestas para que el profesor lo amplíe, construyendo con sus alumnos sus propios recursos educativos.